A nosotros como legislativo nos ha parecido demasiado raro ya el hecho de que una ministra que presenta al presidente ejecutivo esté dando una señal muy clara y diga ojo yo en enero advertí respecto a este señor. Entonces, ¿qué está pasando con la policía? Y ahí yo creo que todas las instituciones debemos empezar a dar cuenta por nuestra institución. Y por eso es que la policía tiene que tener una palabra muy clara. Nos preocupa haber escuchado que tenía el cargo anticorrupción antes, no que tenía dos días antes, que tenía tres días antes. Queremos claridad. Y de verdad, presidente, estamos contentos de que puedan ustedes convocar al comandante. ¿Tienen alguna respuesta, alguna fecha probable para la convocatoria? Yo creo que en esta semana no creo que va a haber problemas respecto a que asista el comandante. Supongo yo que también por jerarquía primero al Ministerio de Gobierno, porque la policía es un tema que nos preocupa. Y es un tema en el cual debe haber básicamente, y lo decía el presidente en una reunión, una revolución de valores. De nada sirve que tengamos un currículum de dos mil hojas que estudió, que se capacitó, que esto si tenemos temas tan lamentables como esto.